¡Muy buenas people! Yo soy Limonzoro, vuestro youtuber en sus ratos libres y en este vídeo vamos a ver la ubicación de los 12 mensajes que se encuentran dentro de la mazmorra garras de la avaricia los cuales nos los piden para completar el triunfo el muerto más rico sujeto al sello del 30 aniversario. Si os gusta que os traiga este tipo de contenido dejadme un like para hacérmelo saber y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo para que no os perdáis nada de lo que se suba sobre Destiny 2 como puils, guías, ubicaciones, armas excepcionales y mucho más. Os dejo con el vídeo, espero que os sirva de ayuda y si es así compartirlo con otros guardianes para que ellos también puedan recoger sus 12 mensajes. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestro apoyo. Sois unos grandes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!